Tres monos araña, dos hembras y un macho adultos que permanecían encadenados a los viejos hierros de un vagón de circo estacionado en un predio baldío en el cantón El Jauey del municipio de Conchagua en la Unión, fueron decomisados por personal del MARN en coordinación con la PNC y la Fiscalía General de la República. Los primates fueron decomisados a una mujer identificada como Marta Alicia Córdoba, quien aseguró ser la propietaria de los animales. Ni las condiciones ni la alimentación en la que se encontraron los primates son las adecuadas, por lo que se procedió al decomiso. Para ello, hubo necesidad de utilizar cervatanas con dardos tranquilizantes. El Jauey es un cantón costero de Conchagua, a donde el sol pega muy fuerte, tan fuerte que los primates se protegían bajo la sombra del cajón caliente. Además de las cadenas y cuerdas que los mantenían amarrados al vagón, no tenían agua para beber. En el interior del vagón se encontraron restos de mangos, basura de bolsa de golosinas y chatarra. Están en aparente buena salud, no hay parásitos externos, se ven un poco con el peso elevado y bueno, con un poco de sobrepeso. Pero esperemos que los exámenes nos digan un poco más, porque eso nos va a decir si tenían algún grado de anemia, lo cual no me extrañaría por la alimentación que han tenido, por el manejo que se les ha dado y ver si no presentan alguna infección o parásitos. Los animales fueron trasladados en jaulas especiales hacia San Salvador, donde recibirán tratamiento veterinario y luego serán trasladados hacia un resguardo de vida silvestre en el occidente del país.